Es por un día. Los venidos son los más grandes que existen y no pasa 700 kilos. El macho es el único que puede mandar con ornamental a la camura cada año. El macho es el que te permite si es maravilloso. Dentro de eso. Debe ser que estamos a tapar y no.